Me aburro contigo y con todos los demás Prefiero estar con mis amigas Hablando de discos entre el whisky y el jazz Planeando salir de la rutina Nuestras salidas son silencios prolongados Ya desearía yo estar en some other place Todo es mirar el reloj Y ver cuánto tiempo ha pasado Discúlpame pero no Si sigo a este ritmo Es eso así que me voy Que hazte yo contigo y con todos los demás Hay algo aquí que no funciona Escusas me digo y trato de inventar y así evitar explicaciones Música Música Incluso pude aceptar Que nos viéramos un rato Discúlpame pero no No sos más que tiempo perdido Devuélvelo Ya No sos más que tiempo perdido Devuélvelo Ya No sos más que tiempo perdido Cuídí Divelvelo Ya No sos más que tiempo perdido Era mejor No sos más que tiempo perdido